Mi nombre es Jorge Lepra, mi compañero es Nicolás Martínez. Nosotros somos integrantes de la compañía de circo El Edilio Circos de Montevideo, Uruguay. Y con respecto al festival, el Festival Internacional de la Palabra en Escena, es un festival que ya lleva varios años, reúne una variedad muy linda de espectáculos, de actores, de actrices, de músicos. Se desarrolla, tiene unas semanas, son alrededor de 10 días en su totalidad. Además hay talleres de formación actoral, de literatura, de todo tipo. Es un espectáculo muy lindo, muy recomendable y todavía quedan muchas funciones para ver y muchos talleres para aprovechar de formación, así que los esperamos. Bueno, en realidad nosotros continuamos con las funciones. Ya hemos realizado a partir del lunes que comenzamos con las funciones acá, llegamos la madrugada del lunes y comenzamos con las funciones. Tenemos funciones en colegios, en instituciones, en distintos puntos de San Luis. Volvemos al teatro, hoy en la noche tenemos, y después el jueves volvemos otra vez al teatro. Pero durante todo el correr de la semana, hasta el día sábado inclusive, continuamos con las funciones de San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!